Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a Movie League Teams, juego de preguntas sobre cine. Estamos ante la segunda semifinal y tras lo ocurrido en la otra donde ya Papabriza con Ketchu está esperando rival en la gran final, pues tenemos dos competidores, dos equipos que intentarán hacer lo mejor posible para clasificarse a ese momento tan icónico que es alcanzar una final de Movie League que no todo el mundo es capaz de conseguir. Son dos equipos muy equilibrados y lo han hecho espectacular en cuartos de final y con todo merecimiento han alcanzado estas semifinales. Así que familia, es hora de presentar a los competidores. Pablo y Óscar son los últimos Boy Scouts y Pablito Terrores y César Martínez son The Monuments Men. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas. Estamos ante la segunda semifinal, ya tienen a alguien esperando en la gran final y obviamente estamos ante dos equipos que han demostrado un nivelazo tremendo en el pasado y que están a simplemente un salto de la gran final. Así que vamos a hablar por orden, en el orden en el que están en la cuadrícula, en este caso con los últimos Boy Scouts. Empezamos y empezamos por Pablo. Pablo, tienes una nueva oportunidad de alcanzar la gran final. Ya sabemos que fuiste el primer campeón de la primera edición de Movie League Singles, pero es una oportunidad de lujo para quizás llegar a la gran final y conseguir esa doble victoria que solo tiene en su haber, Josué. Así que, ¿cómo te sientes ante esa posibilidad? Pues hay muchas ganas de esta semifinal, de volver a jugar Movie League y encima unos rivales que lo van a tener muy difícil porque ya vimos en el cuarto de final el marcador que consiguieron y también muchas ganas de jugar primera vez contra Pablito porque todavía no nos habíamos encontrado en el Movie League. En el Cajut de Nargol sí, pero aquí es otra cosa ya distinta. Pero aquí no y con muchas ganas de jugar contra él. Bueno, es que es ser que ya hemos jugado en el Gato Movie League, que tuvimos ahí una batalla muy reñida en la muerte suya. Y bueno, que lo hizo muy bien también en el campeonato del Singles. Y solo Pablito le aleja el juego de la final. Efectivamente, tienen ahí unos contrincantes de altísimo nivel, pero obviamente si tú has llegado aquí es por algo. Y aparte de tus grandísimos conocimientos, que todos lo sabemos, tenías el apoyo en la anterior batalla de tu compañero Oscar. Oscar, te acabas de estrenar y puedes conseguir algo que pocas personas han conseguido, que es en tu estreno alcanzar una gran final. Uno de tus contrincantes lo consiguió, Pablito Terrores, pero pocas personas más han conseguido algo así. Así que, Oscar, ¿qué expectativas tienes? Pues, llegar a la final, claramente. No, ahora en serio. Bueno, no sé. Yo la verdad es que al ser un Movie League Teams nos apoyamos mutuamente bastante bien. Y creo que tenemos expectativas bastante grandes. Lo que pasa que, claro, viendo la batalla anterior del otro equipo, la verdad es que estamos un poco expectantes. Pero bueno, yo creo que tenemos que darlo todo e intentar dar lo mejor de nosotros para poder llegar a la final. A ver, la dinámica ya sabemos que funcionó, hubo química, en la ronda arcoiris lo hicieron muy bien y se ayudaron mutuamente y yo creo que pueden llegar lejos. Pero, obviamente, al otro lado tenemos a The Monuments Men, que también están a una sola victoria de la gran final. Sería la segunda final consecutiva de Pablito Terrores y la primera de César, tras quedarse ahí con la miel de los labios en el anterior torneo. Pero esta vez unen fuerzas por un mismo propósito. Y empezamos por Pablito. Pablito, ya lo he comentado antes, puede ser tu segunda final consecutiva. Algo que pocas personas han conseguido porque es verdad que Josué ha ganado dos torneos, pero uno fue por equipos y el otro fue una liga. Entonces, nunca nadie ha conseguido alcanzar dos finales consecutivas en eliminatoria. Así que podrías hacer historia en ese sentido. ¿Cómo te sientes? Más presión. Estoy nervioso, ¿no? ¿Para qué te lo voy a negar? Cada vez que entro en tu casa es para venir de los nervios con el estómago de punta. Bien, estoy dentro del nerviosismo, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible. Afortunadamente, tengo a César a mi lado. Los dos intentaremos alcanzar esa final. Y, vamos, es un lujazo como siempre estar aquí, sobre todo enfrentarme a estos dos señores, enfrentarme a una leyenda del juego como es Pablo, que yo tengo muchísima admiración. Y a Óscar, que hizo un trabajo en la ronda anterior, pues espectacular. Nervioso, pero vamos, con confianza, a ver qué tal se nos va. Yo tengo la sensación de que se les va a dar bien, porque René y yo tampoco somos tan malos. Quiero decir, ustedes suelen acertar un buen porcentaje de preguntas, lo cual demuestra sus conocimientos. Pero, como tú bien has dicho, estás apoyado de un compañero que ha demostrado ser probablemente una de las revelaciones de este último año de Movie League, derrotando al campeonísimo Josué en Movie League Singles. Y además, haciendo unos números espectaculares en la anterior batalla, donde estaba muy claro de que ambos estaban en sintonía en cuanto a conocimiento se refiere. Porque en la ronda arcoiris se notaba que ambos se sabían casi todas las respuestas y eso, siendo sobre todo cine clásico, no es nada sencillo. Así que, César, a un paso de la gran final, otra vez, ya estuviste aquí en Movie League Singles. ¿Cómo te sientes? Pues muy afortunado de poder estar otra vez en una semifinal, porque cuesta llegar aquí. El nivel siempre es muy alto, cada vez más. Y hoy lo demuestra, tenemos a dos pedazos de rivales enfrente que hicieron una batalla de cuartos muy buena. Pero bueno, sí que es verdad que en mi anterior semifinal de rival tenía hoy a mi compañero, a mi ángel de la guarda, que seguro que cuando la lie, que la liaré. Esperemos que no, ortográficamente esta vez. Está aquí para apoyarme y nada, un lujo tenerle de compañero. También con ciertos nervios, tengo que reconocerlo, pero bueno, pues a ver si conseguimos repetir sintonía de la batalla anterior y ojalá llegara la final, veremos. Pero bueno, nos lo pasaremos bien. Yo creo que la batalla está súper equilibrada, los cuatro han demostrado muchas cosas y aquí puede pasar cualquier cosa. Así que familia, si ustedes no tienen ninguna pregunta, es hora de Movie League. Y comenzamos por la ronda random. Y en la ronda random los competidores se enfrentarán a 10 preguntas de nivel fácil en teoría, en la que todas y cada una de ellas valen un punto, pero tienen que tener en cuenta la ortografía. Ya saben que en todas y cada una de las preguntas solo se permite que por una respuesta de una palabra solo haya un fallo ortográfico o por dos respuestas, por una respuesta de dos palabras o más se permiten hasta dos fallos. Más allá de eso no, salvo absolutas excepciones. Y recuerden que hemos establecido, después de que terminamos cuartos, que el artículo se puede permitir la omisión si queda claramente establecido de que la película es la que es y que no se puede confundir con otra existente en la historia del cine. Vale, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y nada, recuerden que es papel o pizarra. Así que chicos, vamos allá con la primera pregunta de la ronda random. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué Huicuan participó en dos icónicas películas de los 80? Nombra una de las dos. Repito, ¿qué Huicuan participó en dos películas icónicas de los años 80? Nombra una de las dos. Los títulos tanto en inglés como en español. Y vamos con la cuenta atrás. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y empezamos por Pablo. Los Gunis. Oscar. No tengo nada porque me he bloqueado. Vale, Pablito. Los Gunis, se ve. Vale, ahora sí. Y César. Los Gunis. La respuesta correcta, o en este caso posibles respuestas, son los Gunis e Indiana Jones y el Templo Maldito. Todos han apostado por los Gunis en este caso porque era más corto, tiene sentido. Y han acertado Pablo, Pablito y César. Pasamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es. ¿Quién dirigió Escuela de Rock, en inglés, School of Rock, película del año 2003? Repito. ¿Quién dirigió Escuela de Rock, en inglés, School of Rock, película del año 2003? Y vamos con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Manos arriba y empezamos por Pablo. Richard Linklater. ¿Oscar? Richard Linklater. ¿Pablito? Richard Linklater. ¿Vale? ¿Y César? No me ha venido el nombre. La respuesta correcta es Richard Linklater y han acertado Pablo, Oscar y Pablito. Pablito, cuando vayas a mostrarle la respuesta, simplemente gírala un poco hacia adelante para que no le dé la luz y se te vea mejor. No sé si es por la luz. Sí, o sea, si la giras hacia adelante, yo creo que se ve, así que no te preocupes. Vale, vale, ok. Pasamos a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es... ¿Qué actor interpreta al alcohólico Heimich en la saga Los Juegos del Hambre? Repito. ¿Qué actor interpreta al alcohólico Heimich, escrito H-A-Y-M-I-T-C-H, en la saga Los Juegos del Hambre? En inglés, The Hunger Games. Y vamos con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo y empezamos por Pablo. No he visto la saga, pero bueno, voy a probar la fila en Wurman. ¿Oscar? Woody Harrelson. ¿Pablito? Yo no he visto la saga tampoco, pero he puesto Philip Seymour Hoffman, que me suena que sale por ahí. ¿Y César? Woody Harrelson. La respuesta correcta es Woody Harrelson y han acertado Oscar y César. Pasamos a la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es... ¿Quién interpreta a la madre de Richard Jewel en la película homónima dirigida por Clint Eastwood? Repito. ¿Quién interpreta a la madre de Richard Jewel o Jewel en la película homónima dirigida por Clint Eastwood? Y vamos allá con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Manos arriba y empezamos por Pablo. ¿Cathy Bates? ¿Oscar? Me he bloqueado. No he puesto nada. ¿Pablito? Cathy Bates. ¿Vale? Y César. Cathy Bates. La respuesta correcta es Cathy Bates y han acertado Pablo, Pablito y César. Pasamos a la quinta pregunta. Y la quinta pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el récord de nominaciones de una película en los premios Oscar? Necesito el número. Repito. ¿Cuál es el récord de nominaciones de una película en los premios Oscar? Necesito el número. Y vamos con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres. Dos, uno, tiempo. Y empezamos por Pablo. Tengo que recordar que eran catorce. ¿Oscar? Yo he puesto catorce también. ¿Pablito? Yo ya he puesto catorce, pero lo he cambiado por dieciséis. Veremos que si no me arrepiento. ¿Y César? Yo he puesto catorce nominaciones. La respuesta correcta es catorce nominaciones. Y han acertado Pablo, Oscar y César. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número seis. ¿En qué película Margot Robbie comparte reparto con Sebastian Stan y Alison Jani? Repito, ¿en qué película Margot Robbie comparte reparto con Sebastian Stan y Alison Jani? Y vamos allá con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Manos arriba, manos arriba, Oscar. Y empezamos por Pablo. Una grandísima película. Yo, Tonia. Yo, Tonia. Oscar. Nada. ¿Pablito? Yo, Tonia. Y César. Yo, Tonia. La respuesta correcta es yo, Tonia. Y han aceptado Pablo, Pablito y César. Pasamos a la séptima pregunta. Y la séptima pregunta es... Adivina la actriz por sus películas. Y sus películas son... Funny Girl, Gentle y Tal como éramos. En inglés, The Way We Were. Repito, adivina la actriz por sus películas. Funny Girl, Gentle y Tal como éramos. En inglés, The Way We Were. Y vamos con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y Pablo. Barbra Streisand. Oscar. Barbra Streisand. ¿Pablito? Barbra Streisand. ¿Vale? Y César. Barbra Streisand. La respuesta correcta es... Barbra Streisand. Y han acertado todos. Muy bien, chicos. Y vamos con la octava pregunta. Y la octava pregunta es... ¿Cuál es el remake de terror dirigido por Matt Reeves y protagonizado por Chloe Grace Moretz del año 2010? Repito. ¿Cuál es el remake de terror dirigido por Matt Reeves y protagonizado por Chloe Grace Moretz del año 2010? Y vamos allá con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y Pablo. Déjame entrar. Oscar. Déjame entrar. ¿Pablito? Déjame entrar. ¿Y César? Déjame entrar. La respuesta correcta es... Déjame entrar. Y han acertado todos. Muy bien. Llegamos a la novena pregunta. Y la novena pregunta es la siguiente. ¿Verdadero o falso? Star Wars es la saga más laureada en la historia de los premios Oscar. Repito. ¿Verdadero o falso? Star Wars es la saga más laureada en la historia de los premios Oscar. Solo tiene que escribir una de las dos palabras. Y vamos con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Manos arriba y empezamos por Pablo. Falso. ¿Oscar? Falso. ¿Pablito? Falso. ¿Y César? Falso. La respuesta correcta es... Falso. Y han acertado todos nuevamente. Muy bien, chicos. Efectivamente, la más laureada es el Señor de los Anillos, que tuvo 17 estatuillas y 30 nominaciones. Pasamos a la décima y última pregunta. Y la última pregunta es... Menciona al director de Two Lovers, drama romántico protagonizado por Joaquín Fénix y Gwyneth Paltrow. Repito. Menciona al director de Two Lovers, drama romántico protagonizado por Joaquín Fénix y Gwyneth Paltrow. Y vamos con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Manos arriba y empezamos por Pablo. James Gray. Oscar. Nada. ¿Pablito? James Gray. ¿Y César? Nada. La respuesta correcta es James Gray y han acertado Pablo y Pablito. Así que, chicos, hemos terminado la ronda random y pasamos a la ronda arcoiris. Y en la ronda arcoiris, los competidores se enfrentarán a tres categorías, de las cuales van a tener que escoger, pero lo harán por turnos y podrán consensuar la respuesta que para eso están jugando en equipos. Obviamente, como ya saben, siempre el primer equipo es cara y el segundo equipo es cruz, izquierda-derecha. Así que, los últimos Boy Scouts será cara y The Monuments Men será cruz. La que salga, pues significará que ese equipo tendrá el honor, entre comillas, de poder escoger una de las tres categorías que tendrán disponibles para el día de hoy, tras realizar el sorteo, como siempre hacemos René y yo. Y aquí tengo la monedita. Así que la voy a lanzar y la voy a mostrar en la cámara para que vean que no hay ningún tipo de problema. Aquí no hay una cara per se, hay una figura, creo, de una chica que mira para la izquierda, así que eso será la cara de hoy, ¿vale? A saber de dónde demonios es esta moneda. Así que lanzamos la monedita. Vale, no tocó nada, lo levanto despacito y aparece la citada chica, lo muestro aquí en pantalla, no sé si lo pueden ver. La figura, más o menos, ¿vale? Luego los que quieran en casa lo pausan y así se aseguran de que es todo correcto, pero ha salido cara, así que los últimos Boy Scouts serán los primeros en escoger categoría. Recuerden que todos permanecen en pantalla porque hay opción al rebote, eso significa que si se equivocan tendrán 10 segundos al equipo contrario para consensuar una respuesta. Y en el caso de que la acierten, reciben un punto porque estas preguntas, al ser un poco más complicadas, valen dos puntos para el equipo de su turno, no del rebote. Así que coloco el temporizador para tenerlo en mano y, chicos, Pablo, Oscar, las tres categorías que han salido para el día de hoy son Cine Carcelario, Brendan Fraser y Helena Bonham Carter. Repito, Cine Carcelario, Brendan Fraser y Helena Bonham Carter. Tienen aproximadamente 20-30 segunditos para escoger categoría. Pablo, dime, Oscar. ¿Qué quieres? A ver, Brendan o Cine Carcelario. Brendan, yo escogería a Brendan. A ver, hay que pensar también qué podrían escoger ellos, qué les podría dar mejor para el rebote. Ellos escogerían cualquiera de las tres porque seguramente lo saben, cualquiera de las tres. Pero creo que la que más podríamos escoger y que sea la que más de esto es la de Brendan, que es la que has dicho primero. Pero bueno, tú lo que quieras. No, no, sí. Tienes un plan. ¿Verdad? Yo lo veo, Brendan. Venga. Perfecto, pues los últimos Boy Scouts escogen Brendan Fraser. Lo apunto por aquí. Y vamos allá. Las preguntas de este intérprete. Recuerden, chicos, las manos siempre tienen que estar en alto y van a poder hablar entre ustedes en todo momento durante el transcurso de los 20 segundos que tienen después de que yo lea la pregunta. Y la primera pregunta en la categoría de Brendan Fraser es la siguiente. ¿Qué icónico cineasta de los 80 dirigió en 2003 Looney Tunes de nuevo en acción? Repito, ¿qué icónico cineasta de los 80 dirigió en 2003 Looney Tunes de nuevo en acción? Y tiempo. Joe Dante es Pablo. Sí. ¿Sí? Lo digo tú si quieres. Respuesta final Joe Dante. Joe Dante es correcto. Muy bien, chicos. Consiguen dos puntos. Y pasamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Quién interpreta al sobrino de Brendan Fraser en Viaje al Centro de la Tierra? En inglés, Journey to the Center of the Earth. Repito, ¿quién interpreta al sobrino de Brendan Fraser en Viaje al Centro de la Tierra? En inglés, Journey to the Center of the Earth. Y tiempo. ¿Quieres algún nombre? Es el Chris Humples. No me acuerdo cómo se llama. No, yo estaba pensando en otro. ¿En quién pensabas? En Josh Hutcherson. ¿En Josh Hutcherson? Dos segundos. Este, este, este. El punto final yo pensé. Josh Hutcherson es correcto. Muy bien, chicos. Otros dos puntos para ustedes. Y pasamos a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es... ¿En qué comedia romántica Brendan Fraser interpreta a un joven que conoce el mundo exterior tras pasar escondido toda su vida en un búnker antibombas? Repito, ¿en qué comedia romántica Brendan Fraser interpreta a un joven que conoce el mundo exterior tras pasar escondido toda su vida en un búnker antibombas? Y tiempo. Creo que se llama Esperando a Eva, pero no lo tengo 100% seguro. Vale, porque no me viene nada. Creo que es respuesta final Esperando a Eva. Puede ser, a lo mejor me equivoco. Esperando a Eva es... incorrecto. Así que es el turno de que consigan rebote de Monuments Men y su tiempo comienza ya. Respuesta final Buscando a Eva o Blast from the Past. Buscando a Eva o Blast from the Past es correcto. Así que The Monuments Men consigue un punto de rebote. Principalmente porque ha habido ahí una equivocación con solo una de las palabras del título. Estaba muy claro que Oscar se la sabía. Pues es que he puesto esa peli mil veces, tío. Me encanta, que me encanta. Me acordaba de Sissy Spacek ahí de Christopher Walken y ya se me estaba... Ha sido por los pelos, sabíamos que la sabías, Oscar. Y es hora de pasar a la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es la siguiente. ¿En qué película Brendan Fraser comparte reparto con Michelle Yeoh? Necesito el título completo. Repito, ¿en qué película Brendan Fraser comparte reparto con Michelle Yeoh? Necesito el título completo. Y tiempo. La momia, la tumba del dragón. La tumba del dragón. Sí, es la tercera parte de la momia. Diez segundos. ¿La tumba del rey escorpión? No, no, la momia, la tumba del dragón. Vale, bueno. Respuesta final, la momia, la tumba del dragón. La momia, la tumba del dragón es incorrecto. Así que es turno de pasar a The Monuments Men para que respondan a esta pregunta. Y tienen 10 segundos desde ya. Creo que era la tumba del emperador dragón. Esa es, correcto. Sí, yo creo que también es. Sí, pues respuesta final, la momia, la tumba del emperador dragón. Exacto. La momia, la tumba del emperador dragón es correcto. Así que consiguen otro rebote de Monuments Men. Vuelve a darse la misma circunstancia de antes. Es una auténtica lástima que ocurran estas cosas, pero tengo que deberme a las reglas que yo mismo he creado. Y chicos, pasamos a la quinta y última pregunta. Y la quinta pregunta es. Adivina la película de 1992 por los compañeros de reparto de Brendan Fraser. Y los compañeros son Matt Damon, Ben Affleck y Chris O'Donnell. Repito, adivina la película de 1992 por los compañeros de reparto de Brendan Fraser. Matt Damon, Ben Affleck y Chris O'Donnell. Y tiempo. Creo que es el título, en inglés creo que es, respuesta final, Skull Ties. Ah, vale. Skull Ties es correcto. Muy bien, consiguen dos puntos chicos, gran trabajo. A cierto nivel podemos decir que se sabían todas las respuestas, pero es verdad que hay que ser específicos en los títulos. Y ahora es turno de que pasemos a The Monuments Men, que tendrá que elegir categoría. Y por supuesto, los últimos Boy Scouts deben estar muy atentos porque también podrán tirar de rebote. Así que, César, Pablo, las categorías que les quedan disponibles en este momento son Cine Carcelario y Elena Monján Carter. Así que, ¿con qué se quedan? Cine Carcelario, diría yo. ¿Cine Carcelario? Pues Carcelario, porque Elena Monján Carter yo he visto pelis, pero es que tiene una filmografía tan amplia que, a ver. No diría Cine Carcelario. Venga. Vamos con el cenado. Perfecto. Cine Carcelario para The Monuments Men. Y vamos allá entonces con la primera pregunta en esta categoría. Y la primera pregunta es, adivina la película de 2005 por su reparto. Y su reparto es James Cromwell, Bart Reynolds, William Finchner, Adam Sandler y Chris Rock. Repito, adivina la película de 2005 por su reparto. James Cromwell, Bart Reynolds, William Finchner, Adam Sandler y Chris Rock. Y tiempo. Yo no sé. Respuesta final, ¿el clan de los rompehuesos? El clan de los rompehuesos es correcto. Muy bien. Dos puntos para ustedes. Y pasamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿quién es el director de Zelda 211, película del año 2009? Repito, ¿quién es el director de Zelda 211, película del año 2009? Y tiempo. Daniel Monzón. Vale, respuesta final, Daniel Monzón. Daniel Monzón es correcto. Muy bien. Pasamos a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, en cadena perpetua, en inglés The Shoshan Redemption, Andy le pide un martillo para piedras y un póster a Red. ¿Qué actriz aparecía en el póster? Repito, en cadena perpetua, Andy le pide un martillo para piedras y un póster a Red. ¿Qué actriz aparecía en el póster? Y tiempo. Rita Hayworth. Respuesta final. Rita Hayworth es correcto. Muy bien. Otros dos puntos para ustedes. Y pasamos a la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es, ¿qué dos famosos actores protagonizan Papillon, película del año 1973? Repito, repito, ¿qué dos actores famosos protagonizan Papillon o Papillon, película del año 1973? Y tiempo. Respuesta final. Dustin McQueen y Steve McQueen. Respuesta final, Steve McQueen y Dustin Hoffman. Steve McQueen y Dustin Hoffman es correcto. Bueno, muy bien chicos, acertado esta pregunta. Y pasamos a la quinta y última pregunta en esta categoría. Y la quinta pregunta es, ¿el director de la invasión de los ladrones de cuerpos y la seducción dirigió una icónica película carcelaria en 1978? ¿Cuál es el nombre de la película? Repito, el director de la invasión de los ladrones de cuerpos y la seducción dirigió una icónica película carcelaria en 1978. ¿Cuál es el nombre de la película? Tiempo. Después de la final, Fuga de Alcatraz. Fuga de Alcatraz es correcto. Muy bien chicos, han conseguido otros dos puntos. Y con esto terminamos la ronda arcoiris. Así que es turno de pasar a la ronda relámpago. Y en la ronda relámpago los competidores se enfrentarán a cuatro preguntas. La primera es la pregunta numérica. La respuesta es un número. La segunda es la pregunta textual. Yo le doy una cita textual de una película. Ellos tienen que identificar dicha película. Y por último, la pregunta a Sherlock. Yo le voy a dar una serie de pistas y en base a ellas ellos tienen que identificar la película. La pregunta más difícil de la batalla es la pregunta imposible. Que vale cuatro puntos. Las tres anteriores valen dos puntos porque son de nivel medio. Y aquí se decide todo familia. Así que vamos a pasar a la pregunta numérica. Recuerden, volvemos a papel o pizarra. Y la pregunta numérica es la siguiente. ¿Cuántas películas ha dirigido Darren Aronofsky hasta la fecha? Repito, ¿cuántas películas ha dirigido Darren Aronofsky hasta la fecha? Como hay que pensar un poquito, le doy cinco segundos extra. Así que hago la cuenta atrás desde diez. Así que diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo y comenzamos por Pablo. Creo que son ocho. Oscar. Puesto siete. Pablo. Yo puesto siete también. Y César. Yo ocho. La respuesta correcta es ocho. Así que han acertado Pablo y César. Las ocho películas son Pi, Fe en el Caos, Requiem por un Sueño, La Fuente de la Vida, El Luchador, Cisne Negro, Noé, Madre y La Ballena. Recuerden, La Ballena está estrenada en cines, así que se cuenta. Así que pasamos a la pregunta textual. Y la pregunta textual es la siguiente. Adivina la película de 2009 a partir de la siguiente frase. Y la frase es. Muchos viajan en avión, pero usted es mucho más listo porque lleva su televisión y sus cosas. Y en inglés. Most people take a plane, but you're smart, because you'll have all your TV and clocks and stuff. Repito, adivina la película de 2009 a partir de la siguiente frase. Muchos viajan en avión, pero usted es mucho más listo porque lleva su televisión y sus cosas. Y en inglés. Most people take a plane, but you're smart, because you'll have all your TV and clocks and stuff. Y vamos con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo, manos arriba y empezamos por Pablo. Por el año y lo de los aviones, yo, no sé cómo sabes esto, a pindear. ¿Oscar? Yo he puesto, seguro que no habéis, pero he puesto la atrapa de Messi y puedes. ¿Pablito? Pues yo igual que Pablo, habéis pensado igual, a pindear. ¿Y César? Yo nada en blanco. La respuesta correcta es simplemente... Up. Up in dear. Pero está en el aire, yao. En el aire está. Up in dear. Efectivamente, no iba mal tirado por el tipo de trabajo que tiene George Clooney en la película de Jason Reitman, pero la frase es de la película de Pixar, así que esta no la acierta a nadie. Y pasamos a la pregunta Sherlock. Y la pregunta Sherlock es la siguiente. Adivina la película a partir de las siguientes pistas. Y las pistas son... 2006, Rinko Kikuchi, Santa Olalla, Oscars. Repito, adivina la película a partir de las siguientes pistas. 2006, Rinko Kikuchi, Santa Olalla y Oscars. Oscars. Y vamos con la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo y Pablo. Pablo. Oscar. No. Pablito. Babel. Y César. Pablo. La respuesta correcta es Babel y han acertado Pablo, Pablito y César. Así que chicos, es hora de alcanzar la pregunta imposible. Recuerden que vale cuatro puntos por persona y acierto. Y van a tener un poquito más de tiempo para pensar, porque como ya saben, me gusta que tengan que darle al coco la última pregunta. Así que voy a poner en marcha el temporizador en el instante en el que termine de leer la pregunta. Y la pregunta imposible es la siguiente. Joe Johnston dirigió dos películas en los años 2000. Es decir, entre el 2000 y el 2009. Menciona las dos películas. Repito, Joe Johnston dirigió dos películas en los años 2000. Es decir, entre el año 2000 y el 2009. Menciona las dos películas. Tienen 30 segundos que empiezan ya. 15 segundos. 15 segundos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, manos arriba y empezamos por Pablo. A ver, sé que no está entre los 2000, pero bueno, por reivindicarla que es muy buena. Capitán América el primer vengador. ¿Oscar? Yo he puesto dos. He puesto Capitán América el primer vengador y Jurassic Park 3. ¿Pablito? Me he equivocado en una y me acabo de dar cuenta. Oceanos de Fuego y Capitán América el primer vengador. ¿Y César? Yo solo he puesto Capitán América el primer vengador. Las respuestas correctas eran Parque Jurásico 3 y Oceanos de Fuego. Así que esta pregunta no la ha acertado nadie. Y esto significa que estamos ante la siguiente situación. Los últimos Boy Scouts tiene 25 puntos y The Monuments Men tienen 34. Así que The Monuments Men pasan a la gran final. Ha sido una batalla espectacular, con muchos aciertos. Han estado ahí apretaditos, sobre todo en la primera ronda y parte de la segunda. Y es verdad que yo creo que lo que ha dictado la inercia final de la batalla se ha decantado por el hecho de esos dos rebotes que han pillado en la ronda arcoídea y The Monuments Men. Dos preguntas que claramente Oscar se sabía y que solo por una palabra no las ha cogido. Si no llega a ser por esas dos, pues habría sido un giro bastante importante porque habría que restarle dos puntos a The Monuments Men y añadirle cuatro puntos a los últimos Boy Scouts y la cosa habría estado muchísimo más apretada. Así que vamos a empezar ahora en el orden inverso, como siempre hago, para que todos tengan la misma visibilidad. Y empezamos por Pablito. Pablito, nueva final de Moby League, esta vez en parejas. Eres una de las pocas personas que consigue algo así. Y es más, creo que pensándolo así ahora, Abuela Pluma, solo Iker González Urresti ha alcanzado dos finales de Moby League, la que perdió contra Pablo y la que perdió en la gran final contra los Nostromos. Así que te metes en la historia de Moby League por merecimiento y quiero saber cómo te sientes. Joder, he sudado tinta china hoy. He sudado tinta china hoy, nada. Madre mía, muy contento, muy contento, muy nervioso todavía, porque la verdad es que ha sido una batalla, nos la han puesto muy difícil, yo lo sabía, que nos la iban a poner muy difícil y fue muy contento. Muy contento por el trabajo que hemos hecho los dos, muy contento de tener a César ahí a mi lado cuando lo he necesitado y muy feliz, muy feliz. Otra final, ahí vamos otra vez. Muy contento, estoy encantado, la verdad. Estoy encantado de recargar el trabajo que han hecho los últimos Boy Scouts, porque ya les digo, me lo han puesto muy difícil y yo estoy encantado, estoy encantado. Me alegro de que lo estés, porque al fin y al cabo, que ustedes gocen de felicidad, aparte de los nervios que son inevitables en este tipo de juegos, pues a mí me congratula, porque ese es mi objetivo, que lo pasen bien no solo en casa, sino también ustedes mientras compiten. Segunda final consecutiva, quizás te podrás sacar ahí la finita de haber perdido contra Javi, que ese día estaba incontrolable, no se podía domar, pero es una oportunidad de oro. Y hablando de oportunidad de oro, César, ya lo dije anteriormente, a mí ya no me sorprendes, a ti te tengo caladísimo. Bueno, está muy claro de que estás en la élite de Moby League, llegaste a semifinales de Moby League Singles y solo Pablito, tu compañero hoy, te pudo derrotar. Y hoy alcanzas la gran final con él y puedes llevarte un título bastante codiciado, porque solo es la segunda edición y es verdad que siempre intentamos poner las preguntas un poquito más difíciles en Moby League Teams, lo cual tiene mayor mérito. Así que, ¿cómo te sientes? Pues muchas gracias, Nao. Ahora mismo estoy todavía liberándome de la tensión porque después esa ronda random tan igualada y yo pensando, madre mía, René ha participado bastante hoy y viene el arcoiris, yo estaba temblando con todo el cariño del mundo para René, que parece que le pongo yo aquí como si fuera un ogro, pero pues muy contento, la verdad, porque una final de Moby League no pensé yo nunca que pudiera llegar y bueno, mi compañero ha estado espectacular. Sí que es verdad que entre los dos rebotes nos han ayudado, pero Cine Carcelario la ha sacado delante él porque yo hubiera fallado dos o tres, o sea que ahí eso nos ha ayudado bastante, pero una batalla muy igualada, muy tensa y de estas que hacen, yo creo que la afición en el chat, os espero, porque seguro que lo habrán vibrado también. Y nada, contentísimo, a ver qué puede pasar en la final, pero ya es todo un honor haber llegado hasta aquí, la verdad. El honor es mío que sigan disfrutando tanto de este juego, que quieran seguir participando y que disfruten tanto de esta aventura, que al fin y al cabo lleva muchos meses de trabajo, así que un auténtico placer, chicos, lo han hecho increíble y han alcanzado la gran final con todo merecimiento, así que les espero muy pronto, pero ahora tenemos que hablar con sus contrincantes y empezamos por Pablo. Te has quedado con la mía en los labios, Pablo, lo has tenido muy cerca de alcanzar tu segunda final, después de haber hecho un gran trabajo en el campeonato Moby League y haberte quedado ahí a las puertas de las semifinales o de los cuartos de final, mejor dicho, en Moby League Singles, pues llevamos una trayectoria, la verdad, espectacular y quiero saber cómo te sientes tras haberlo dado todo y haberte quedado ahí tan cerca de otra gran final. Pues bien, porque al final nos ha acertado bastantes preguntas al final, pero es que nos lo han puesto muy complicado, o sea, en la batalla, en la ronda arcoiris ya, nos cogieron los dos rebotes y ya sacaron ventaja y ya no hubo que los parara. Porque, bueno, en la ronda relámpago tampoco estuvimos tan distanciados, pero es que ahí eso marcó la diferencia. Pero bueno, al final eran preguntas complicadas, al final Brendan Fraser iba ahí ya al detalle y costó mucho sacarlas, pero muy orgulloso de nuestro trabajo porque creo que ha estado bastante bien y desearles mucha suerte en la final, que seguro que va a ser complicado, pero yo creo que lo van a hacer muy bien y nos van a dar una batalla brutal. Estoy seguro de que sí, eso espero, y tienen que estar orgullosos del trabajo realizado, creo que lo han hecho genial, simplemente hoy la suerte ha corrido del lado de Demonium Men's Men, y también han hecho un grandísimo trabajo en su ronda arcoiris, una ronda perfecta, que no es fácil que lo haga todo el mundo, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es verdad que has tenido tu compañero de fatigas ahí en CAR, que también ha hecho un gran trabajo, que lástima que no haya podido acertar esas dos preguntas, porque verdaderamente habrían llegado súper equilibrados, prácticamente empatados a la ronda relámpago. Oscar, ¿cómo te sientes tras saber que tienes conocimiento de sobra, pero que esos matices y principalmente las reglas de movilidad que yo inventé en su día, esta vez han jugado en tu contra? No, no pasa nada, la cuestión es de esto se aprende y ya está, no pasa nada. La verdad es que me ha dado bastante rabia, porque pensaba, digo, es que eso me la sé, pero no he podido llegar a concretarla, pero bueno, ha sido una gran batalla, los concretantes eran los que son, y a ver, tenían un nivel también bastante alto, y muy contento de haber participado, y muy contento de haber estado con Pablo, que ha sido un gran, gran compañero, además de una persona que sabe un montón, y también mucha suerte también a los chicos de los Monuments, porque lo saben un montón, y pienso que en la final va a ser muy igualada, pero ahora mismo sabiendo lo que veo, ahora mismo pienso que, digo, estos tíos saben mucho, así que nada, gracias por dejarme participar, y poco a poco ir aprendiendo. Gracias. Ha sido un auténtico placer Oscar, gracias por tus palabras, ya sabes que nos seguimos desde hace muchos años, a través de las redes, y que no solo haya podido desvirtualizarte a nivel virtual, si eso existe, sino también poder colaborar de esta manera en este programa, pues la verdad es que es un privilegio, y nada, espero y deseo que vuelvas a participar en Movie League, te inventaré más cosas en el futuro, si el ordenador me lo permite, y nada, ha sido un auténtico placer chicos, la verdad, ha sido una grandísima batalla, a la altura del lugar en el que estamos, que son las semifinales, y solo me queda despedirme, deseándoles lo mejor, y Pablo, ya sabemos lo que hay, nos veremos muy pronto, estoy seguro, Oscar, espero que sea el inicio de una gran amistad, virtual como mínimo, y Pablito, César, les espero una gran final, hasta pronto, hasta luego, y esto ha sido todo por hoy, cinéfilos, como han visto, The Monuments Men se ha clasificado para la gran final, tras otro grandísimo despliegue de conocimientos, por parte de Pablito Terrores y César Martínez, ha sido una batalla muy equilibrada, hasta que hemos alcanzado la ronda arcoiris, y esta nueva dinámica del rebote, a cierto nivel, ha sentado las bases de lo que sería la victoria, definitiva de The Monuments Men, porque esos dos rebotes que consiguieron acertar, Pablo y César, han caído de su lado, y eso los ha alejado en el marcador, así que, es una dinámica que creo que está funcionando muy bien, y que le da un gusanillo muy interesante, a esta batalla, pero espero y deseo sobre todo, que lo hayan pasado bien desde casa, y si así ha sido, pues ya saben que pueden suscribirse al canal, dar like al vídeo, para que tengan más visibilidad, y sobre todo para que me demuestren, que disfrutan de este contenido, y que quieren más en el futuro. Yo me despido por hoy, no sin antes decirles que, ya tenemos una grandísima final, menudos cuatro competidores, tenemos, va a ser una batalla de altura, ambos han sido, sin lugar a dudas, acogiéndonos literalmente, a las matemáticas, los dos mejores equipos, de este torneo, y ahora falta que choquen, este, estos dos titanes, absolutamente increíbles, que son papas britas con Ketju, y Demonio Men's Men, así que, yo me despido por hoy, y como siempre les digo, muy pronto van a tener más vídeos, pero, hasta entonces, nos vemos en el cine. Música Música